Los servicios de salud de Oaxaca informaron que la entidad alcanzó los 30.246 contagios acumulados de COVID-19 y 2.240 defunciones, por lo que hay un incremento de 354 casos nuevos en 76 municipios y 20 decesos en comparación del informe epidemiológico del día lunes. La jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca, Argelia Julián Aquino, indicó que este 12 de enero se notificaron 773 casos activos, es decir, que se contagiaron en los últimos 14 días y actualmente pueden transmitir el virus a otras personas, así como 27.233 pacientes que se han recuperado de la enfermedad. Detalló que se tiene un global de 13.658 personas que han dado negativo al padecimiento y 4.536 están como sospechosos. En el panorama estatal tenemos un total de casos notificados de 48.440, de los cuales 13.658 se han reportado como negativos, 4.536 se encuentran como sospechosos y 30.246 están confirmados por laboratorio, dentro de los cuales 2.240 se han sumado a las defunciones. Dentro del panorama jurisdiccional, en Valles Centrales, jurisdicción 1, tenemos 20.814 casos notificados al día de hoy, los cuales han sido confirmados por laboratorio y 1.181 casos son defunciones. En jurisdicción sanitaria número 2, ITSMO, llevamos un total de casos acumulados confirmados, 2.597 y 344 lamentables defunciones. En jurisdicción sanitaria número 3, Tuxtepec, 2.094 de los casos se han confirmado por laboratorio y 2.186 se acumulan a las defunciones. En jurisdicción sanitaria número 4, Costa, 1.525 son casos confirmados y 149 son casos en defunción acumulada. En jurisdicción sanitaria número 5, Mixteca, llevamos un total de 2.251 casos confirmados y 197 defunciones. Y por último, en jurisdicción sanitaria número 6, Sierra, 965 casos son confirmados y 83 son defunciones. De acuerdo a los municipios reportados al día de hoy con casos positivos, tenemos 76 municipios con casos nuevos. Dentro del total de los casos nuevos, suman 354. Desglosados por jurisdicción sanitaria, tenemos de los municipios con mayor número de casos, tenemos en jurisdicción 1, Oaxaca de Juárez, sigue encabezando con el mayor número de casos nuevos, con 111 casos. En jurisdicción sanitaria número 2, Salina Cruz, 20 casos, al igual que en jurisdicción sanitaria número 3, Tuxtepec, con 20 casos nuevos. Le sigue Santa Cruz, Jojocotlán, con 16 casos nuevos. Santa Lucía del Camino, con 14 casos nuevos. Y el resto de los municipios que se enlistan en la pantalla, oscilan entre los 12 y 1 casos nuevos al día de hoy.